No toques mucho esto por si se cae No, no voy a salir por eso Que no para, eh No para, no para Que no para, eh Se adapta a todo Super adaptable, tan pronto las hay en montaña Aquí hay un ratón Si ponemos la pantalla roja de algún modo Del móvil Si Si ¿Alguien? Un premio de estos que les guste Que les guste el riesgo Bueno, lo vais a ver Es que hay que hacer El tetraljibe Si Bueno, pues vamos a proceder a bajar al tetraljibe No tetraljibe, no hay tetas No hay tetas, es tetra Pues estamos aquí comiendo Un buen bocata de estos alquimaño El maño de filete con patata Con lo que sea Y aquí están Ole, ahí esas patatitas, etc Aquí están Vitamina Vitamina, vitamina Aquí están, ahí va, ahí va, que no se Ahí estamos, eh Una con cama breve ¿Ponemos? Ahí estamos Pues también una jarra con un poquito de gaseosa Sí A mí otra, por favor La desgracia de todos los días Un buen ostium que le han dado y nada Qué gente más cerda el goleo Todo... Toda la mierda de ketchup macho Ufff Pero muerta A ver Sí, esa está muerta ya Y fíjate la de sapos que hay aquí Ya que han pasado a... Ufff La mejor vida, ¿verdad? Un montón de sapos Hostia la... Hostia la... Pues esto es lo que pasa Estas comidas Tiene cuando estás seco y bajo Pero es que ahora... Y ahí se ha movido algo Ya no se niña Así sería... Ufff Aquí encima es que ha crecido la... ¿Sabes? El junco Van de agua a la cámara, me saluda para el vídeo ¿Eh? Que se apunta aquí a última hora Pero aquí... aquí está Se ha apuntado Si es media la tarde y ya está A ver... Ahora está grabando Ahí está Corredores... A ver, ¿no? No estamos ricos desmoteados No estamos ricos desmoteados Te uso de ahí De ese... Vamos a verlo Agua... Enorme 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 Aquí, 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 aquí Ahí la tiene Bien Bien Estos todos para arriba Estos todos para arriba Estos todos para arriba Ahí está la cabeza Ahí... Bueno, pues una que salva mucho, es un machote. Espera, espera, espera. Cógelo bien, eh. Vamos a grabar. Hostia, qué camisón. A ver, Kiko. Mira, boquita, chupetón. Boquita, chupetón. A ver, a ver, chupetona por eso. No, hombre, no. La mandíbula superior inferior, así, eh. Parece que está sana. Parece que está bastante sana, eh. Esta no ha caído hace mucho aquí. No, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que aquí también caen con esa culebra pequeña. Aquí una de estas es la ama, ¿sabes? Aquí todo lo que cae, se lo zampa, claro. Dice que ahí estoy en el alfile. Me va cayendo la comida. Sí, sí. No tengo que ni buscarla. Muy chula. Preciosa, eh. Muy chula. Preciosa. Tiene alguna herida de guerra. Pues pues, otra que salvaremos. Oye, ahora que estamos todos. Saludad a la cámara, un poquito, que ya va a ir terminando el vídeo. Eh, adiós. No se va, mancha. Hola. Hola, colegui. Ahora que ha visto la mujer, ahora sí que está ahí. Hola. Venga. Mira, abrazo. Adiós. Ahí está. Qué rápido reído. Joder. Adiós. No estaba tan insana, ¿eh? No, no, insana no está. La GNG está hablando antes de vosotros. Aquí Carlos, Andrés, Sergio, Pablo, Aris, Julen y Kike. Aquí estamos todos. Y vamos a jivear por tierra mañas. A ver qué tal, por aquí. A ver qué tal se nota. Venga. Bueno. Hola. Hola. Hola.